Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de X3. Y como verán, ahora ya que estamos en tiempo de calor, pues nos decidimos a venir a una albercada para transmitir el programa con ustedes y así a lo mejor disfrutar del calorcito, del sol y por supuesto de muy buena música y excelentes notas, ¿no es así, Edna? Así es, la verdad es que ya nos surgía una bronceadita, estábamos muy blancas, pero bueno, el día de hoy aquí estamos transmitiéndole directamente a ustedes desde la alberca que se les sabe estar antojando a todo mundo. Y bueno, les voy a recordar de una vez el correo electrónico para que empiecen a escribirnos desde ahorita que es x3.cadena3.com.nx Hoy en esta tarde de sábado va a haber mucha descarga de información, de videos, de música y mucho más. Y qué mejor tú que nos acompañes en tu casita en esta tarde tan rica de sábado disfrutando del sol, de la alberquita y mucho más. Esto es X3, comenzamos. ¿Cómo ven esta nueva rola para apoyar a Chile? Seguramente quedará genial porque Alberto Plaza es un gran cantautor. Ya veremos más adelante y ahora corremos con más notas. Toda la rockstoria, bueno, muchas cosas más, así que no le cambian y ya regresamos. Y seguimos aquí en X3, no le cambian porque todavía tenemos muchísima información de música, de cine y mucho más. Y bueno, otras dos artistas que de plano traen muchísima rivalidad es Britney Spears y Kesha. Es bien sabido por todo el mundo que Lady Gaga es una de las grandes consentidas de la comunidad gay. Pero resulta que en agradecimiento les concedí una rola ahora como himno. Vamos a ver la nota completa y de paso nos ligamos con un video de esta excéntrica Lady Gaga. Y noticias sobre Carl Cox y su nuevo lanzamiento con muchos ritmos latinos. Vamos a verlo. Con la rockstoria que en esta ocasión le tocó el turno a Jodh Bishow. Otro músico fallecido, Ian Corpus. Vamos, me acuerdo perfecto de Caperucita Roja, pero la mexicana, ¿se acuerdan? Que salía loco, Valdés. Ay, Caperucita. Caperucita, Caperucita. Pero ya había un zorrillo, no sé qué tenía que ver con Caperucita Roja. Seguro en esta nueva versión no va a existir. Increíble, yo nunca me quiero ir, nunca los quiero dejar, pero el día de hoy sí, porque quiero disfrutar de este solecito y esta alberquita. Qué honor. www.com.mx Y vamos, chicas, a nadar. Buen fin. ¡Gracias!